Música Que tranza mis chavos, aquí el Chicarcas Tres de ser reportándose de nuevo, espero que estén Super bien, un saludo para toda la pinche banda loca Y Que traes pendejo Pinche marihuana Les saludamos un día a toda la pinche banda loca No puedo matar aquí a nada, oh dear Oh dear, como pueden saber mi chavo Hice un fast travel Al objetivo para, no traigo balas, no traigo nada Necesitamos comprar algunas pinches cosas Vamos a ver si este puto nos puede vender algo A ver, vamos a ver Necesitamos comprar ammo Ok, si por favor No se cuantas pinches balas tengamos Vamos a vender cositas, que les parece Que es esto, blue hop a chip Como blue hop a chip From the genius hotel Probably won a few dollars, ten dollars A ver, vamos a Ah, tenemos dinero No podemos vender nada Más bien vamos a ocupar Que más nos puede vender Vamos a ver que más nos puede vender Maps Ah, nos puede vender maps Holy shit, están muy caros A ver, consumables Consumibles Signature weapons Consumibles Medicina Owned Body armor A ver, compramos una de esta madre No tiene, no tiene No vende ningún tipo de mochila Ni nada de eso ¿Cuántas armas puedo cargar? Creo que nomás solamente una Están naqueadas, güey Necesito las naqueadas Cállate, bitch Y vamos a ir al objetivo Vamos a ver nuestro mapa Ah, últimamente Nos quedamos donde había chocado No sé si recuerden Oh dear, oh dear Chocé Vamos a abrir esta pinche torre de una vez Antes de De hacer esto Sí, para Para poder tener más acceso al pinche mapa Espero no me salga un cocodrilo por aquí, güey Lol Sí dan miedo los cocodrilos Últimamente Últimamente Me dio un pinche Últimamente Última vez Me dio un pinche cocodrilo Me sacó un pinche sustote de la mierda Pero un sustote, cabrón Pero un sustote Esos cabrones, güey Ay, güey Vamos a ver Vamos a abrir esa pinche Ah, no mames, güey Qué pedo con esa mamada, güey Fuck Bueno, vamos al objetivo Dice que si me voy Que sabe qué Que su puta madre Ahí sí la cagan, güey Aquí hubo unos pinches fallos del juego La neta Vamos Uh, clavadito Vamos a hacer el objetivo Para que no nos van a dar la pinche misión fallida Ok Investigate Vamos a investigar nuestra pinche ciudad Ay, tío Ahí está Chiquitita ¿Cómo vas a ayudar, mami? ¿Quieres que te ayude? Hola Un pinche pescado ¡Cállese, puto! ¿Qué, qué, qué? Vamos al objetivo Tenemos que ir a ver a este, güey Este es el sitio Es del sueño Oh, aquí es donde estaba el pinche vato que me llevó aquí, ¿no? Ahora vamos a ver ¿Qué vamos a botón aquí? El hombre de blanco Ah, me tengo que sentar aquí Ja, ja, ja A ver Vamos a ver qué nos tiene que decir esta pinche bola de güeyes Oye, bien, mira Es el de los sueños, güey Puede que sea malo Puede que sea bueno No lo sabe Snow White Vamos a ver qué está haciendo este pinche vato Muy, muy grosso Este Disculpen si se oye el pinche sonido acá Medio raro, cabrones De los pinches teclados y el mouse Pero No sé por qué este pinche micrófono Tiene un pinche Un pinche acá, güey Ya tú sabes, ¿no? Tiene Este Pinche sensibilidad Bien pinche perrona Pero lo que estamos haciendo ahorita Quiero esperar a ese pinche vato de blanco Que está allá atrás A ver qué nos trae ¿Estoy correcto? Disculpen si me veo mormado Protaron las pinches nariz tapadas Por la pinche alergia Lo he dicho Muchas veces Me caga la madre, güey La alergia A ver Ese güey tiene Ask, Queen y J Ahí viene el puto, eh What's up, bitch ¿Qué es ese qué? Va a ir a hablar conmigo Nice play A ver ¿Ya? ¿Es todo lo que vas a decir, puto? Eh, me lo chingan los güeyes Espero no hacerme la putasera Ok Tenemos que seguirlo Aquí tenemos que ir, aquí Está afuera el puto Aquí está Oh, aquí está la puerta ¡Cazando! Dice Don't get spotted by the Oh, tengo que seguirlo, güey ¿Por qué no me puede ver, pendejo? Ay, puto Vamos a seguirlo Sigiliosamente Ahí va el puto Espero no se me va a perder Güey, ¿qué onda, puto? Güey, el tipo atrás Güey, el tipo atrás El güey ¿Con cuál caminará lento, güey? Tengo monotops Granadas Dos granadas y monotops Oh Ahí decía algo, güey Pero no le alcanzé a leer Ah, va a agarrar una prosti ¡Un prostíbulo! ¿Le ha apuntado al tínero? Ah, es el que le dice Están hablando, güey La abuela se está apagando, güey Creo que le cagó Ay, puto ¿Cuánto tiempo tengo que seguirlo? Espero que no sea mucho Porque no Estar siguiendo como que no me late mucho Ya se va, ya se va Ah, bitch Adiós, puto Vamos a meterlos aquí No me vas a echar de cabeza, puto, eh Ese güey va a soplar Ahí está el chicarca Se está siguiendo Me voy a voltear a patar otra vez, mira Aquí va, güey Ando escondido atrás de los pinches pescados Que yo también te quiero a ti, pinche ¿Cuánto cobras? Te voy a meter Keep the target inside Lo estoy viendo, putos Ah, te dan segundos, güey Para poderlo ver A ver, aquí me voy a esconder ahora ¿No tienes que dejarlo que se desaparezca? Ajá, bitch ¿Dónde vas, puto? Voy a voltear para atrás otra vez Mira, ese pendejo, güey, como que nos estuvieran siguiendo Motherfucker Mudo sigilioso, eh A huevo A huevo, papá A ver, a ver ¿Dónde va este puto? Me corro para acá ¡Ay! Hijo de tu puta madre, güey Hijo de su puta madre, güey Ándale Ándale, pendejo Córrele, córrele que se va Cánzalo Y valió verga, güey Vamos a tener que repetir esta parte, mi chavo No, ¿para qué brincabas, pendejo? Corrí, ahí no debía haber corrido Debía haber caminado Maldito sea, mis chavos Vamos a ver, vamos a ver Otra vez, hijo de su puta Me voy a volverlo a seguir Qué pinche hueva, primo Sigámoslo Sí, güey, sí, güey ¡Cáminale, culero! ¿Lo podré matar, güey, antes de tiempo? Estoy, no estoy Estoy, no estoy Me escondo, no me escondo No me escondo, no me escondo ¿Me ves? No me ves No me ves No me ves A ver, puto Te va a voltear para atrás el güey Aquí es donde se esconde el puto Y voltea para atrás Ahí se para, creo, ¿no? ¿Qué te dije? Se paró el puto, mira Mira Se hace que acá, güey Se hace el pendejo el puto, güey Aquí, nos escondemos aquí otra vez ¿Qué va a poder? Ya no vi No 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 Es el puto aquí volteando para acá, güey Creo que me acerqué demasiado, güey Voy a ir con la puta otra vez Va con la puta La puta No mames Aquí lo estoy viendo, compas No déjense sus mamadas, primos A ver Oye, ahora, ahora no se paró Oh, sí se va a parar con la vieja Tienes la información sobre tus clientes Ah, eres una pinche soplona Lo estoy viendo, culeros Qué mamada, güey Aquí lo tengo en la mira Y esos pinches putos Siguen haciendo que no lo pierdas de vista Ya lo vi, ya lo vi ¿Me ves? No me ves ¿Me ves? No me ves ¿Me ves? No me ves Bitch ¿Está buena la huella? Echar un pinche palenque Un free Atrás de los pescados, güey Acuérdate Atrás de los pescados Atrás de los pescados Aquí No hay nada por aquí que me puedan regalar Tengo hambre Me estoy muriendo de hambre Eres una pinche puta brata A ver algo Ya, ya, ya sé Ya se va para allá el puto ¿Dio vuelta? Ya lo vi, ya lo vi, putos Ahí está, miren, miren, miren Ahí va Me voy a coger a esa vieja, güey Qué pendejo, güey Qué pendejo, güey No mames Corre muy rápido este güey Es un mate culero Me voy a voltear para atrás Ese pendejo, güey Creo que por aquí va a entrar una puerta Te perdono, hijo Levántate No vas a ver, puto, eh Aquí lo tengo en la pinche mira No mames A ver, se va el puto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas culero? Ahí se va a parar el güey Tiene que parar por ahí Voy a dar vuelta Aquí ya no me puede ver Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Está en movimiento Ya traigo balas No sé, no me gusta la idea De tener solamente unas dos armas, güey Una arma Que no me vea el puto, eh Aquí lo estoy viendo el culero Ahí está, ya se paró Ahí va a entrar Ahí está, ya entró, ya entró Lo estoy viendo, malditos Ok, ya entró ¡Ah, ya! Hijo de su puta madre ¿Fue todo? Ok, tengo que entrar Ahí está, ya pasamos esta misión Ahora sí creo que podemos ir a Activar la torre Para poder tener más acceso A lo que viene siendo La pinche Todas estas son Oh, uh Todas estas son pinches Misiones secundarias Ay, güey Me cae la pata Ay, no mames Ya es de noche Shit Me va a dar miedo Vamos a activar la torre Para poder, este Tener más pinche visibilidad Del pinche mapa, hijos Necesitamos pieles de tapir Para poder, este Córrele, culero No corre, güey Qué pedo Mira, sí me quedé una pata, güey Vamos a estar recuperando Ando cansado Córrele, culero Más plantas, ahí Plantas Muchas plantas, güey Ah, tío Vamos a activar la torre Y entonces regresamos Al objetivo principal Creo que los objetivos principales Son los únicos que tenemos que hacer Para poder terminar el juego No sé si las secundarias también, ¿no? Eso, pero vamos a hacerlo Hacernos malas principales Ok, aquí está la pinche torre ¿Qué es eso? Y aquí cómo subo, culero A ver Con tu puta madre Verga No te caigas, pendejo Pa' acá Agárrate, güey Ahí está Cada vez se hacen las pinche torres Más difíciles ¿Qué es la pinche? No mames, mira Lole ¿Cómo pasa para aquel lado? Tengo que brincar Ah, ¿por aquí? No, sí, por aquí, güey Sí pasa, güey No mames Es pinche lugar bien estrecho Y sí pasó, güey Lole, escalerita Escalerita ¿Para dónde? No, por acá Voy a caer las pinches torres Todas destruidas, güey Así sirven Qué mamada, ¿no? Súbete, pendejo Oh, mira Un pinche cuerpo, güey Vamos a investigar Qué tiene el puto Eh, nueve dolaritos, papá Ya, ya, ya Yo te voy para allá, culero Déjame pasar esta pinche Déjame activar esta torre, güey Agárrate, papá No mames, güey Está como muy cerca, güey No sé por qué Siento que está muy cerca Esta mamada, güey Tengo que llegar Aquí está Para acá ¿Ah? Ay, güey Cómo chingado Subí, pero subí, güey Lol A la escalera Sube, sube Sube, culero Pinches palitos, güey Esos pinches palitos Que no se quebran, güey ¡Ay! ¡Ay! Me caigo Súbete, súbete Venga Venga, jolines Madafaque Ahí están las pinches escaleras De revés De este lado, güey No mames, güey La neta que siento que está muy cerca No sé por qué Pero la resolución que tiene Como que este Te la deja muy cercana, ¿no? A ver Estos putos son los que dan cosas, güey Nah, pero dan puro pinche dinero, güey ¿Qué pinche mamada es esa? Ábrela, la verga Y ahí tenemos otra pinche acá, mis chavos Más vista A huevo Ahí está el típico ojo de águila La verga ahí Oh, dear Oh, dear Vamos a tener que ir a cazar ahorita Vamos en la parte número 5 Del juego Pero en los gameplays vamos en el 17 Me parece Creo que tenemos que regresar para allá No, sí es para allá Agárrate, culero Uh-huh Uh-huh Jórrele, culero Luego nomás 60 balas, güey No mames, güey Necesito comprar de esa madre Para tener cartuchos También Jórrele No hay cocodrilos ahorita No hay peligro No hay peligro No hay peligro, chicos Vamos a ver Ahí es donde puedo vender las chingaderas, güey Uh-huh Hola, chiquitita No te asustes, soy yo Ay, ya estás viejita Mejor no Paso Paso Las nalgas, por payaso A ver, no pa' allá Métete Aquí va a estar el puto No, no, no ¿Qué es el puto? 10 segundos ¿Y dónde está el hijo de puta? Es no guay Voy a disfrutar esta madre Oh, mira ¿Dónde está el...? Oh, es una pinche bocina, güey ¿Qué me vas a dar, culero? ¡Cállate! No hay ni madres, güey Dice mamadas y media Dice pura mamada el puto Vamos a ver los lados de piedra Ya cállate, puta Hazle más acción Soy un patriota Ay, perro Lo van a saber Es lo que me gusta oír, chaval Ay, chavales Hola, muy buenas a todos, chavales Cállate, puto Voy a disparar Esparan a la verga No puedo disparar Oh, oh, perro Ese güey es cabrón Tiene un pinche escondite Ay, hasta el puto, mira Ay, güey Ahí estaba hablando del pinche acá Vamos a ver qué nos dice el güey ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? Pues claro, hombre Trabajo para Langley Ay, perro A ver si está Langley Salve aquí A ver O perro tomó Autónomamente Sin contacto con la central Ah, perro Sí, cabrón Seguro andar bien pinche marihuana El güey Con su pinche equipo que Ja, ja, ya está todo Verga la verga A ver No haces mentiras, primo A ver, vamos a ver Pienso que no voy a trabajar para ellos Oh, me vas a dar esa arma, papá Está chingona, güey ¿Qué es eso? A ver Uh, es un pinche lanzallamas, güey Mochelandia Dámelo, regálamelo Pinche lanzallamas a la verga, primo A ver Qué pedo, puto Habla mucho este vato, güey Habla mucho y no hace nada de la acción, güey Pero pues no es la historia Es la historia, ¿no? Pasa que pinche mamadas tiene que decir el güey Ándale, pues Capichi Capichi Puto